que bueno, vienen a hacer los trámites acá, los tribunales de San Martín y ya te están escuchando. Quieren contarte también lo que fue el reencuentro con Milagros y esta lucha que están haciendo para que también quede en libertad Paola, Mariana. Hola, Gloria. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue ese reencuentro con Milagros? Entiendo que ustedes, desde que sucedió esta tragedia, están luchando por la libertad de Milagros y de Paola. ¿Cómo fue la llegada de Milagros a casa ayer? Lo primero fue abrazarnos, abrazarnos fuerte, fuerte y decirle cuánto la amo y que tiene el apoyo de todos y que vamos a seguir en esta lucha hasta que la mamá esté afuera con nosotros y con ellos, que son sus hijos. ¿Qué te contó Milagros? ¿Cómo fueron esos días detenidas? ¿La podía ver a Paola? ¿Estaban juntas o estaban separadas? No, estaban en celdas diferentes, pero que estaban, digamos, juntas, tenían contacto. Sí, sí. ¿Cómo la encontraste anímicamente? Y no, y ella... Bien, bien dentro de todo. Triste, triste también porque hoy es el cumpleaños de la mamá, hoy es el cumpleaños de Pau. Y está triste porque ella quería salir, ella quería salir junto con la mamá, sí. ¿Y a Paola pudiste verla? ¿Pudiste tener contacto con ella? No, yo no la vi a Pau todavía. La vi solamente cuando estuve en José C. Paz y en la audiencia. Ajá. Pero después no... ¿No les permiten ir a visitarla o sí? Sí, sí, sí se puede ir a visitarla, pero como nosotros andamos... Con los trámites... Muchas cosas haciendo acá para... Y las marchas y todo eso. Las marchas y todo eso sí se es complicado. ¿Cómo te dijo Milagros que está Paola? ¿Cómo se encuentra ella? Digo, ha vivido una situación extrema, ¿no? ¿Cómo está después de todo esto? No, Milagros me dijo que la mamá estaba, sí, triste, triste porque... Pero que ella me pidió que si yo la veía a la mamá que le diga que fuerza, que tranquila y que ya todo va a pasar. Gloria, si pudieras describir lo que fue el infierno que tuvo que vivir Paola, ¿por dónde empezarías? Él la maltrató de siempre, de siempre, desde que creo yo que desde que ella se fue de mi casa a los 15 años, porque él a nosotros nos demostraba una cosa, pero se ve que era otra. ¿A ustedes les contaba? Paola, ¿les contaba a ustedes lo que estaba viviendo? No, yo creo que ella se cayó mucho tiempo por miedo, por terror, porque ella le tenía terror, terror. ¿Ella te contó alguna vez de estas amenazas de muerte que tenía de parte de él? Sí, después cuando ella llegó a casa, que llegaba golpeada, lastimada, sí, ella me decía... ¿Vos sabías las denuncias que había hecho Paola? Sí, porque yo iba con ella a denunciar a las comisarías, iba a todos lados, hasta San Martín, estuve con ella, fuimos a Fiscalía, en todos lados, y nadie la escuchó a mi hermana. ¿Qué les decía? ¿Nunca nadie hizo nada? Es increíble la cantidad de denuncias que hay. Es increíble que nadie haya dado una solución. No, nadie le da buena solución, nadie, nadie, porque esto no tendría que haber pasado. Si lo hubiesen escuchado a mi hermana, esto no hubiese pasado. A mi hermana, nadie está contento, no está contenta mi hermana, ni nosotros, ni nadie por lo que pasó. Pero se pudo haber evitado, si lo hubiesen escuchado a mi hermana, cuando ella fue a pedir, porque ella no se quedó sentada, fuimos a pedir. Ella pedía ayuda en todos lados, y todos le daban vuelta la espalda, porque le daban la espalda. Por eso pasó esto. Pero si no hubiese pasado esto, hoy sería otra cosa, y yo estaría llorando a mi hermana y a mis cuatro sobrinos muertos. Mi hermana se defendió, y defendió a sus hijos. Eso es lo que pasó. Mi hermana, para mí, ella actuó en defensa propia. Lo que pasa es que, claro, la ley es muy técnica, y entonces, en términos de defensa propia, y acá le pregunto al profesor, ¿no? Al no hacer atacada y al haber estado durmiendo, a pesar de que yo coincido con lo que está diciendo Gloria, digamos, es una persona que claramente se estaba defendiendo, pero no en ese momento, ¿no es cierto? Hay tres o cuatro circunstancias que tienen que concurrir en la legítima defensa. La agresión ilegítima, a la que ha sido ajeno, y la proporcionalidad del medio empleado, por lo menos esas dos las veo ausentes. Creo que existen causas de justificación de cualquier manera, y aquí hay que... Yo creo que la gravitación fundamental van a ser las pericias psicológicas y psiquiátricas que le van a hacer a Paola. Claro, que viensen las secuelas que debe tener, ¿no?, de haber sido víctima tanto tiempo. Ya hay antecedentes de otros casos donde ha sido sobreseída, no ha llegado a juicio, o en juicio han sido absueltas mujeres en idénticas circunstancias. Hay que agregar algo el doctor Andrés López. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar siempre acompañando a la familia y a Paola y a Milagros. No entendí quién era el que estaba diciendo recién lo de los requisitos de la legítima defensa. Es el doctor Raúl Torre. No, no es cierto que no haya agresión. 20 años de agresión es suficiente para que sea un medio idóneo. Lo que pasa es que tenemos que tener una mirada y una perspectiva de género para los casos, porque si nos circunscribimos solamente en lo que pasó el viernes 8, donde va a quedar en la historia, porque mientras millones de mujeres en el mundo se estaban manifestando para que se respeten sus derechos, este señor, Nayaretti, la llevó a prostituirse a la mañana contra su voluntad, Paola, y a la noche le dijo, Paola, hoy termino con vos y con tus cuatro hijos. Y les decía, Paola, no te duermas, Paola, no te duermas, desde las 9 de la noche. Además, intentó abusar de Paola esa noche. Digo, me parece que tenemos que tener una mirada menos estructurada. Me parece que tenemos que mirar a las mujeres en un complejo momento de su historia vital. Absolutamente, doctor. Estamos totalmente de acuerdo, inclusive el profesor, el doctor Torre, también. Lo que estamos hablando es qué es lo que pasa técnicamente, por qué no le dieron la escarcelación, ¿no es cierto? Estamos buscando entender cómo...